¿Cómo les va? Muy buenos días, les saludo con información meteorológica y les platico que las condiciones de nubosidad en forma parcial persisten en gran parte del país. Destacamos la actividad de tormentas eléctricas sobre el norte del país y el noroeste, en algunos casos lluvia fuerte, mientras la precipitación se da en forma aislada en partes del occidente y centro del país asociado a este sistema de baja presión que vemos aquí en pantalla. Importante la actividad de lluvia en el norte de Texas asociado a un frente frío, el cual estará aproximándose a la región noreste y nos aporta condiciones ideales de inestabilidad en partes de Nuevo León y Tamaulipas para el jueves y el viernes. Así que se avecina un cambio importante, aunque temporal en las condiciones atmosféricas. Hoy persisten las altas temperaturas con máximas de hasta 38 en Nuevo Laredo, igual que en Reynosa, 36 para Ciudad Victoria y 38 en Mante. En el caso concreto de Ciudad Victoria y parcialmente soleado, no se descarta que se repita la historia de ayer, que en las montañas se formen algunas tormentas eléctricas y eventualmente afecten a la ciudad. El jueves y el viernes, medio nublado con máximas de hasta 32 grados centígrados y probabilidad de chubasco con tormenta eléctrica. En el caso de Nuevo Laredo, 38 la máxima, parcialmente soleado. Mientras tanto, el jueves y el viernes, hasta 31, 32. Cielo medio nublado y también probabilidad de chubasco con tormenta eléctrica. Para Reynosa, 38 la temperatura máxima, medio nublado o parcialmente soleado. Para hoy, 34, 33 la máxima para el viernes y el jueves con probable chubasco y tormenta eléctrica. En algunos casos, lluvia fuerte puede estar presente el día de mañana o en parte del viernes. Así también en Matamoros, para jueves y viernes con máximas entre los 33 y los 34 grados para los siguientes días. Aunque es importante destacar que con la lluvia, cuando esté presente, tiende a refrescar, aunque sea de manera temporal. En el caso de Tampico, 33 la máxima, parcialmente soleado para este día y algunos chubascos helados, pero con cielo medio nublado. Se esperan en los próximos y máximas entre los 30 y los 31 grados centígrados. Este es el pronóstico del tiempo. Buenos días.